El hijo de la infanta Cristina no mantiene ninguna relación con su tío, por evitar problemas con Leticia. Pablo Urdangarín, el hijo de la infanta Cristina, ha decidido distanciarse de la familia real española, en particular de Felipe VI y Leticia. La razón detrás de este distanciamiento se atribuye a las presiones que el joven ha sentido en su carrera deportiva y a la percepción de que sus tíos podrían tener influencia en su falta de éxito. Después de su regreso a Barcelona, donde decidió quedarse mientras el resto de la familia se mudaba a Ginebra, Pablo ha enfrentado numerosos desafíos en su vida profesional. Desde que cumplió la mayoría de edad, Pablo ha intentado seguir los pasos de su padre, Iñaki Urdangarín, quien tuvo una destacada carrera en el balón mano. Sin embargo, el joven se ha encontrado con la sombra de su padre que pesa sobre él, obligándolo a competir con expectativas poco realistas. Aunque ahora juega para el Granollers FC, un club de menor renombre, no ha logrado destacar como esperaba, lo que le ha llevado a cuestionar el apoyo que debería recibir de su familia real. Los rumores sobre Felipe VI y Leticia como responsables del fracaso de Pablo han comenzado a intensificarse. Existen especulaciones que apuntan a que la familia real prefiere que los miembros de la casa real mantengan un perfil bajo y discretamente alejado de la fama. Esto ha generado un ambiente complicado para Pablo Urdangarín, quien siente que las presiones externas han mermado sus oportunidades de brillar en el deporte que ama. Informa Voces Críticas, la situación es contrastante con la de sus primos, Victoria Federica y Froilán, quienes, a pesar de su propia relación con la prensa, han salido en defensa de la familia real. En este contexto, el sobrino del rey, al ser abordado por reporteros, ha evitado cualquier comentario sobre su relación con Felipe VI y Leticia, lo que refuerza la percepción de un distanciamiento significativo. Su respuesta, un simple, hasta luego, fue suficiente para mostrar el desinterés que siente hacia sus tíos. En el último año, los Urdangarín han evitado las controversias, a diferencia de sus primos, que han estado en el centro de las noticias. Sin embargo, esta nueva actitud de Pablo indica una posible reconfiguración en la relación con la familia real. Este distanciamiento podría ser percibido como una declaración de independencia de su legado familiar y un intento de forjar su propio camino, lejos del escrutinio público asociado a su nombre. Mientras tanto, Pablo Urdangarín parece decidido a abrazar su presente sin la carga del renombre de su familia. Aunque expresa solidaridad ante los problemas de otros, su silencio sobre la familia real habla más que mil palabras. La imagen de un joven que lucha por hacerse un nombre en el deporte está marcada por la falta de conexión con una dinastía que, hasta hace poco, parecía jugar un papel central en su vida. La historia de Pablo es un recordatorio de que, a veces, el peso de un apellido puede ser tanto una bendición como una... que, al fin, lavar. La historia de Pablo es un endpoint común ser un encuentro y incluso incluso no Gracias.